Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les voy a hablar sobre un concepto que existe en Serenity y son los FATs. ¿Y qué son los FATs? Pues básicamente son características o condiciones o hechos sobre un actor que nos interesa en el momento de ejecutar una prueba. Básicamente nos permiten ambientar y crear el contexto necesario para la ejecución de nuestra prueba. Para eso Serenity nos provee una interfaz sencilla que es FAT y nos provee dos métodos. Uno es el setup y otro es el teardown. Si se dan cuenta, es el mismo concepto que manejamos anteriormente con los hooks y también puede ser asociado a diferentes frameworks de prueba como por ejemplo en JUnit o TSNG y que tenemos como el teardown que es para finalizar o borrar datos que usamos en la prueba para dejar el ambiente como estaba antes de iniciarla y claramente el setup que es cuando le inyectamos propiedades al usuario o el ambiente para crear las condiciones para que nuestra prueba se ejecute. Si es la primera vez que están por acá, no olviden suscribirse al canal, recomendarlo y activar la campana de notificaciones, así YouTube les avisará cuando comparta un nuevo video. ¡Empecemos! Mirando acá un poco el código, vámonos a mi IntelliJ. Tengo acá, como les decía, Serenity Jack cuenta con la interfaz para eso. Entonces vamos a crearnos acá un package que se llame FATS, algo sencillo. Y les voy a poner aquí, vamos a imaginarnos acá como un escenario. Entonces imagínense que yo voy a hacer la administración de mis productos. Para hacer la administración de mis productos, yo tendría que anteriormente haber iniciado sesión. Pero digamos que no vamos a imaginarnos que vamos a obtener un token llamando un servicio y ese token lo voy a inyectar en el browser. Entonces el hecho acerca del actor o la preparación de datos que necesito para que el actor ya pueda haber iniciado sesión es básicamente obtener un token. Entonces me voy a crear acá un fake, primero me voy a crear el FAT, el FAT acerca del actor y es que él tiene un token. Quitemos la palabra has, solamente vemos a token. implementamos la interfaz, FAT, y si se dan cuenta acá hay dos métodos. Lo que les decía, el setup, crear datos, sit down, simplemente volver a dejar el ambiente como está. En este caso solamente voy a implementar el setup. Y acá simplemente lo que voy a hacer es que voy a llamar, se supone que el método que me ayuda a devolver el token. ¿Listo? Entonces voy a simular acá un... Bueno, aquí tengo la clase ya creada y simplemente es un question que está acá que dice get token para administrar mis productos y simplemente estoy retornando un random UID. Imagínense que acá, eso es un fake, ¿no? Imagínense que acá se están llamando, haciendo un llamado a la base de datos o están llamando a un servicio, un tier party que les devuelve el token, lo que sea. El hecho es que aquí le está devolviendo el token. ¿Listo? Eso es el caso. Y acá en el FAT lo que vamos a hacer es llamar a esa question que nos retorna el token. ¿Listo? Vamos a crear una variable. ¿Listo? Tenemos nuestro token acá. Imagínense que con ese token después lo que vamos a hacer es que vamos a llamar acá un método que va a inyectar la variable en el browser, no sé. ¿Listo? Lo que sea. Estamos haciendo la preparación para la ejecución de esa prueba. ¿Listo? Entonces acá vamos a poner las cosas que se supone que el usuario debe tener. Y acá vamos a crear un método. Vamos a sobreescribir el método toString. Y vamos simplemente a imprimir el token que en ese momento se generó. ¿Listo? Y ya. Y ahora bien, aquí yo me creé un nuevo feature que es successful login con un step vacío. Lo que voy a hacer es que voy a crear un nuevo step definition acá. Aquí vamos a poner has a token, creo que era. Vamos a cambiar el nombre también acá. Y acá vamos a llamar de actor call. Nombre. Punto. Y acá vamos a llamar el método has. Si se dan cuenta, él recibe un fat. Más bien una lista de argumentos fat. Aquí puedo pasar n argumentos fat que quiera. ¿Listo? Ok. Y aquí vamos a... Tenemos un método estático para hacer más legible nuestra intención. Ahora sí. Listo. Tenemos nuestro método estático. Y aquí lo llamamos directamente. Y ya. Entonces acá, como si se dan cuenta, ya estoy llamando el fat. Está en una precondición. Creo el token. Y hago cualquier cosa que tenga que hacer. Y ya, consecuentemente, o después de haber hecho este setup para mi usuario, puedo hacer continuar con mi prueba. Básicamente es eso. Pero tiene algo también que me gusta. Y es algo relacionado con el reporte. Entonces voy a correr ese test que tengo acá. Aquí yo le puse la etiqueta arroadef. Por lo tanto, mi runner cambió a arroadef. ¿Listo? Para solamente ejecutar ese caso. Ahí está ejecutando. Ahí está ejecutando. Ahí ya terminó. Y no hizo nada porque claramente en este momento el test solamente tiene un step que hace algo por debajo. No es realmente algo web, no es realmente algo web, sino que está preparándose para hacer esa parte web. ¿Listo? Si se dan cuenta, voy al test en sí. El test que ejecuté. Y acá, en la parte de CAS, van a poder ver eso. Y ese fue el toString que pusimos, si recuerdan, en el FAT. Se pone ahí. Entonces, imagínense, poder brindar más información. Imagínense que están trabajando en una aplicación bancaria. Y antes de la ejecución, ustedes necesitan garantizar que el usuario tenga una cuenta X. Esta es la mejor manera. ¿Por qué? Porque aparte de que lo pueden manejar como una preparación de datos, por decirlo así, también pueden poner esa información dentro del reporte. Y cuando las personas vengan a mirar el reporte, van a poder ver más información acerca del contexto de la ejecución. ¿Qué tenía el usuario en ese momento? Es eso. ¿Listo? Bueno, muchachos, si les gustó el video, por favor, no olviden darle like y recomendarlo con sus amigos. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!